Dámela, dámela bien rica, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' ti, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay boma Cosita, cosita, dame tu cosita Ay boma, cosita